Música Récord 31 de julio de 2018, 12 y 15 el argentino Antonio Mohamed, entrenador del Celta de Vigo, convocó a 24 futbolistas para los dos amistosos que el equipo disputará en tierras británicas, y el defensa mexicano Néstor Araujo fue incluido el Celta viajará esta tarde a Southampton, donde este miércoles disputará su tercer amistoso de la pretemporada contra el equipo local que milita en la Premier League. La plantilla está citada en las instalaciones deportivas de Amadroa, desde donde saldrán en autobús hasta el aeropuerto de Peinador. El jueves y el viernes el equipo se ejercitará por la mañana en las instalaciones deportivas del Southampton, y el viernes se desplazará a Londres, donde el sábado cerrará la gira con un partido contra el Fulham. La lista completa la forman, Sergio, Iván Villar, Fran Bietes, Néstor Araujo, David Costas, Roncaichia, Mazán, Juan Ros, Cabral, Hugo Mayo, Junca, Kevin, Klobotka, Jozaber, Borja Fernández, Juan Hernández, Brice Méndez, M. Jemore, Bobu, Fiulsayer, Denis Ecker, Sisto, Yago Aspas y Maxi Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!